Con el equipo técnico, digamos, con la gente de Vialidad, con el Vicegobernador, con todo, con la Secretaria de Obras Públicas recorriendo, viendo la limpieza que se están haciendo, de qué manera se están volviendo a reconstruir las paredes de los canales, con estos gaviones que se están haciendo. Bueno, es un proceso que va a llevar un tiempo, pero bueno, se está trabajando y en forma intensa, en forma intensa, así que bueno, esto en poco tiempo más lo vamos a poder recorrer juntos ya, cuando ya esté todo limpio. Por pedido de nuestro querido Gobernador Juan Manzur, trabajar en conjunto para el mejoramiento de todo lo que significa la provincia de Tucumán. Hoy estamos acá en este canal, en este canal que realmente los vecinos nos piden, por favor, por el mantenimiento, la limpieza y usted ve, usted ve el Estado, lo estamos haciendo, estamos mejorándolo, no tan solo San Miguel de Tucumán, ya la Secretaría no está únicamente, es decir, dentro de los accesos al gran San Miguel de Tucumán, está adentro y afuera y vamos a estar en toda la provincia. Estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Saneamiento, con Infraestructura, con la DAO, con la DPA, con Vialidad. Todas las diferentes áreas del gobierno, ustedes la ven todas juntas, articuladas, sumando esfuerzo, algunas haciendo una tarea, otras haciendo otra, pero bueno, tratando de llevar adelante la tarea que nos propusimos. Así que bueno, yo creo que esto forma parte de un trabajo que empezó y que va a continuar y bueno, y ahora la propuesta es intensificarlo esto, obviamente, tratando de prevenir las situaciones hacia el futuro, digamos, con el plan Este Prelluvia. Gracias. 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 Gracias.